Este hotel histórico está ubicado en un edificio del siglo XVIII, en medio de las calles estrellas de la ciudad medieval de un castillo. La Posada La Pastora forma parte del centro protegido de esta ciudad histórica, que está rodeada por el maravilloso campo de Aragón. Está al lado de la antigua Iglesia Románica de Santa María y encaja a la perfección con el estilo arquitectónico de los alrededores. El interior del hotel, de ambiente acogedor, combina los detalles tradicionales en madera y piedra con el diseño contemporáneo y las instalaciones más modernas. Alberga un salón donde podrá reunirse con los amigos y la familia en torno a la chimenea. La Posada La Pastora es un buen punto de partida para visitar SOS del Rey Católico y los antiguos monasterios de Leire y La Oliva, situados en las inmediaciones. También podrá visitar los castillos de Javier, Loa Rey y Olite, el semidesierto de las Bárdenas Reales y el desfiladero de Lundier también se encuentran cerca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.